Un desahogo también que veníamos trabajando, no se nos venía dando los resultados y por suerte hoy pudimos dejar los tres puntos en casa. Un premio para él que es de los que más lo ha buscado ser la gran figura del partido y hacer el gol de tiro libre, pero es netamente eso, es de los que más tratan de hacer algo, de meter huevos, como se dice, de mojarla, pero bueno, esperemos sigan los buenos resultados para que la U postule ir a Copas Sudamericanas como mínimo. Para felicitar igual el público que fue al estadio, casi lleno el Santa Laura, un día lunes a las 6 de la tarde, 7 de la tarde, para aplaudir, pero fue un golazo, fue un golazo del Lea, siempre ha buscado hacer el gol de tiro libre, siempre pide los tiros libres, no le había salido en esta oportunidad, gracias a Dios le salió. Si el tipo le pega bien, el tema es que bueno, andábamos con mala racha y la pelotita no quería entrar simplemente. Dato, la 1 convertía un gol de tiro libre por torneo nacional desde un lejano 30 de marzo del 2018, el autor del gol Fabián Monzón, precisamente frente al Audax italiano. Hace bastante tiempo, bastantes años, una locura, una locura. Esta es una imagen que me gustó bastante, obviamente Marcelo Díaz es un ídolo en la U, me hubiese gustado haberlo visto en la U de Capitán, o que quizás hubiese tenido la chance de retirarse jugando en la U, obviamente no sé qué piensa él, no sé qué tanto quiere jugar más, no sé si tendrá la oportunidad de llegar a la U, aunque sea media temporada, medio año, para retirarse en la U, me encantaría que se retire en la U como capitán y como el ídolo que es. Es un jugador importante en la historia del club, un jugador que nos dio bastante en su época, y nada, es full respeto a Care Pato. Espérate que igual llegamos a esta weá con la obligación de ganar para jugar sudamericana, pero si ganamos le damos la 34 a Colo Colo. Yo sinceramente mando a la mierda a la sudamericana y me dejo perder. ¿A qué se refiere? A que la U debe jugar de visita contra Cobresal. Acá el caso hipotético que presenta es que la U de ganarle a Cobresal, en un caso hipotético obviamente, en que Colo Colo esté peleando el campeonato con Cobresal y Colo Colo gane, la U de ganar, ayudaría al clásico rival en esta ocasión a que salga campeón. Es una interrogante que me llamó la atención, me pareció curiosa, creo que no la había pensado de esta manera. Yo sinceramente seguía pensando en que la U, el partido esté con Cobresal, lo va a disputar en búsqueda de ir a la sudamericana. Yo sinceramente, si lo veo del punto de vista de hincha de la U, claro, no me gustaría ayudar al archirrival a que salga campeón, pero por otro lado me gustaría que la U vuelva a un torneo internacional. Entonces, si en un caso hipotético en que la U se esté peleando al cupo para ir a sudamericana contra Cobresal y Colo Colo esté peleando con Cobresal el campeonato y no sé, si juegan un día antes o un día después, Colo Colo gane y la U ahí está entre si ayudar a Cobresal o ayudar a Colo Colo o ir a la sudamericana o no ir, me pareció una buena interrogante. Ahí lo voy a estar leyendo en los comentarios que opinan ustedes. Me pareció una interrogante curiosa. Bueno, la U ganó, le ganó 2-0 al Audax. Quizá el planteamiento que puso Pelegrino va a estar un poco más respaldado por el hincha, por la prensa en general durante la semana, pero sí yo necesito ver más a Asadi. Es un jugador totalmente diferente, tiene una de las cualidades totalmente diferentes al resto, a Mateos, al Nico Guerra. Es un jugador totalmente distinto, que es un volante de creación innato. Es buenísimo Asadi, yo no entiendo por qué no lo pone, lo mete a los últimos dos minutos como para que sume minutos nada más. Es un jugador que va a estar en los Panamericanos, que me encantaría verlo en Panamericanos. Va a llegar con nada de fútbol porque en la U no juega nada. No sé, no sé qué estará pasando, no sé si es netamente problema de Asadi, que quizás no cumple los entrenamientos como corresponde. A lo mejor hay cosas que no sabemos, pero netamente a mí me encantaría verlo. Me encantaría verlo más, jugar más. Hizo una primera rueda extraordinaria, pero no sé, no sé qué estará pasando. No sé qué estará pasando, estamos perdiendo un gran jugador, estamos perdiendo un gran jugador. Esa es la realidad. Esta imagen me encantó. Me encantó la cámara esta desde el suelo. La hinchada de fondo, me encantó. Me encantó este video, está buenísimo. Está buenísimo, está buenísimo, me encantó este video. ¡Gracias!